¡Buenos días! Empezamos en Chefchauer. Un poquito pasado por agua, pero va a ser muy guay. Pues como bien ha dicho Elenita, estamos aquí en Chefchauer, la famosa ciudad azul de Marruecos y hoy llueve un montón, entonces vamos a ver esta ciudad pasada por agua, vamos a ver qué tal. Ahí está, lindo spot de foto que hemos detectado nada más salir de casa. Bonito, pero... Igual tenemos que esperar a que pare un poco para empezar con la sesión fotográfica. Sí. Vamos a dar una vueltita y eso, cuando no llueva, pues dejamos el paraguas de lado y tomamos fotos. Y aquí estamos en la Plaza Uta el Jamán. Eso es, esta es la plaza principal de Chagüen y ahora mismo está desierta porque llueve. Es bonita, ¿eh? Sí, sí. Con esa fuente ahí en el medio... Y bueno, que en esta plaza se concentra un montón de restaurantes, seguramente luego nos pasemos por aquí a comer algo. Pero ya digo, de momento callejear y no sé, que pare un poco de llover y a ver si nos podemos hacer una fotito. A ver, tenemos un vigoroso paraguas, entonces no pasa nada. Elenita muestra el paraguas. ¡Ahí está, Chagüen! ¡Qué potencia! O sea, en fin... Ni el escudo del Capitán América es tan poderoso como este tremendo paraguas que nos han dejado en nuestro hostal. Y aquí en plena plaza está la Alcazaba. La Alcazaba, edificio típico tradicional que tampoco nos interesa mucho visitar, pero que sepáis que está aquí. Simplemente hemos buscado información y hemos visto que tampoco es tan pintoresco ni tan interesante. Lo que queremos hacer principalmente aquí en Chagüen es callejear. Podríamos entrar si estuviera un poco cubierto, pero... No es el caso. No es el caso, entonces para eso pues en la calle bien. A ver, que lo que sí que tenemos anotado para hacer es subir hasta la Mesira Española, que es un trekking sencillo, interesante, pero es que si está el tiempo así no lo vamos a hacer. No. No. Me quieres trabar como mi cara. Venga, 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 venga. Aquí estamos. Me siento obligada. Las fotos en las puertecitas, yo con el paraguas y Elena ahí cobijada, como buenamente puede. De momento seguiremos la silla hasta que pare un poco, es lo que hay. Aquí en Chagüen que hay una linda tiendecita de jabones. Vamos a explorarla un poquito y a ver si compramos algo. Este no huele mal. Café con caramelo, incienso, citronela, jazmín blanco... Hay un montón de olores para estos jaboncitos artesanos. Tengo un amigo que se llama Moss, que le gustaría mucho recibir como regalo un jabón de estos. Sí, el piso de arriba que mola un montón. A ver, Elena, cuéntame que acabamos de descubrir. A ver, pues estos son perfumes. Los puedo soltar en la piel, meter en el armario, en la maleta... Sí, sí, huele más fuerte que los jabones, claro. Y los dos son jabones. Eso es. Pues para lavar las mantas. ¿Te vas a animar a comprar alguno? Sí. ¿Cuánto valen? 20 dirhams. 20 dirhams. 20 dirhams. Dos euritos. Las pastillas de estas grandecitas. Bueno, está bien. Yo tengo. Yo voy a comprar unos perfumitos para regalar a mis amigos que son un poco apestosetes. Así que, no sé. Lavanda para Eneco, por ejemplo. Fruta de tropical para Juan. Y menta para mos, que tiene el olor más fuerte. Y este de fruta de la pasión para mí, que soy un chico muy apasionado. Está bien, ¿no? Esta compra. Está chula. Un eurito cada perfume. Está bien. Ahí va. El poder del paraguas. Vamos, ven aquí. Refugiate. Bajo el paraguas. Lleve un poquito. Nos va a tocar volver a Chichagüen alguna vez, sin lluvia, ¿eh? Sí. Nos lo dejamos pendiente para otro viaje. Bueno, aquí está Calle, que está muy chula para el postureo. Y Elenita, que se ha sacrificado mojándose para la foto. Al final, consiguiendo un... Que nos gusta el postureo. Que nos gusta el postureo. Sí. Aceptarnos mojarnos a cambio de unas fotos. Ya... Da igual todo. Pensábamos que iba a parar, pero es que no para. Ya... Ya da igual. Ya da igual. ¡Hala, Elenita! Aceptarnos empapados. ¡Hala! ¿Qué pasa? Venga, salta. Todo por el postureo, va. ¡Olé! Muy bien. De ahí sacó un par de frames bien chulos. Para el postureo. Para el postureo. Para el postureo. Para el postureo. No, pero enseña el spot. Este spot está bastante guay, ¿no? Sí. Este sale en Instagram. Sí, ¿no? Este en Instagram te lo encuentras fijo. Y en los imanes, en las postales... Sale, sale. Un lindo callejón. Como muchos lindos callejones que hay. Y que es complicado aprovechar. Aunque bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa, Elenita? ¿Cómo vas? No para, no para, no para. Esto me recuerda mucho a un vídeo que tengo en el canal que se llama Dublín bajo la lluvia o algo así. No paro de llover en todo el día. No es porque tenemos paraguas potentes. Si no, estaríamos... ¡Sí, sí! El paraguas es recio, robusto... No es mal, el paraguas potente. ¡Elenita protegida! La lluvia no afecta al turismo en Chefchagüe. Japoneses invaden la ciudad. ¡Ja! Míralos. Qué majos. Aquí no tiene sus paraguas transparentes. Ese también tiene un paraguas recio, ¿eh? O sea, guau. Tremendos paraguas. Ahí está, chaval. Las tortugas ninja, tú. Menudos paraguas. Por favor. Envidia sana. Aunque, como digo, nuestro paraguas es bastante goz. Pero luego, por ejemplo, está esa persona que lleva un paraguas bastante pocho. Se lo va a llevar el viento en cualquier momento. Siempre ha habido clases. Fíjate que aquí hay spots bastante guays. Que seguramente con buen tiempo pondrían ahí las mesitas con las sillas. La gente estaría ahí de chill. Pero nada, nada. No hay clemencia con este tiempo. No, no. Bueno, hasta los gatos se refugian. ¡Sosio! ¿Qué pasa? ¡Ey! Hola. ¿Qué? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Naná! 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 Tres arena, agua... Tremendo. Encontramos un spot de postureo y, por supuesto, pues prácticamente hay cola. ¡Vamos, Elena! Corre. Te vas a mejor un poco, pero no pasa nada. ¡Ahora está! ¡Aonde se va! ¡Vamos! Boy, es que igual me mato. ¿Sí? Igual me mato, joder. Y aquí justo al lado del spot turístico hay un puesto de zumos que está cerrado. Pero habíamos visto en Youtube Que se podía posturear bien Te hacían una story con el zumo Que quedaba bastante guay Bueno, nos quedamos sin ese postureo Pero no pasa nada, está habiendo bastante postureo A pesar de eso Sí, 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 muy guay todo Elenita siempre se explaya muy bien en Youtube Es que la mejor youtuber posible Mírala Los viajes de Eleni Próximamente Deja tus comentarios en este vídeo Para pedir los viajes de Eleni Y futura creación de canal Va a ser excelente Que no va a haber viajes de Eleni A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No cabe el paraguas? No, no cabe Vamos, vamos, seguimos Uy, mira tú Han colapsado las alcantarillas Bueno, aquí están contentos con los turistas Pero también nos piden que seamos cautelosos Que no hagamos mucho ruidito En las calles de Chechauen Tiene que pasar por aquí mucha gente Gritando para que pongan eso Sí Mucho alboroto Seguro que se monta alboroto Porque hay spots muy lindos Y al final no dejan de ser casas Donde la gente vive Sí, y duerme y come Eso es Y llegamos a sitios sin salida Por supuesto que sí Y eso me hace preguntar una cosa ¿Dónde está la salida? No sé por qué han dicho eso El Nita nos denunció a don Enrique Qué falta de respeto Y aquí aprovechando que Elena está refugiada del frío Que nos comentó una de las teorías De por qué Chechauen es azul Pues decían que era azul por la tranquilidad Por la relajación Es un color que relaja dirías Otra de las teorías es Si no me equivoco Que espanta a los mosquitos O a los insectos O algo así Lo cual se me hace raro Porque si no Pues pintaríamos todo el mundo de azul ¿No? Para que se vean los mosquitos a la mierda ¿No? Nadie quiere mosquitos en su ciudad No sé No me creo mucho esa teoría de los mosquitos No, no es increíble A ver Y otra de las teorías es Que se pintó azul por los judíos ¿No? Algo así como Que el azul representa el cielo Y decidieron pintarlo así Pues para sentirse como Más cerca del cielo No sé La religión como motivo Principal de pintarlo de azul ¿No? Sería una de las leyendas De este color azul de Chechauen Y la última teoría Es que está pintada de azul Para imitar al estilo andaluz Chao, chao Yo toco guitarra Ella baila flamenco Dale like Por el ridículo que acabo de hacer Que lo hace mejor que yo Hay que gestionar ya El canal de los viajes de Eleni Está la llamada a la oración Yo hoy por mucho que me llamen No oraba Hoy es día de quedarse en casita Y no ir a orar Los demás días vale Pero hoy Hasta luego oración Al rico té de menta ¿Qué tal está? Calentito Y buenísimo Es el más típico El que más hemos visto en Marruecos ¿No? El té de menta Y el que más bueno está El que más nos ha gustado Y bueno Que estamos en el restaurante Bilmos Nos vamos a animar aquí a comer Porque nos lo han recomendado En el alojamiento Y la verdad Si tiene buena pinta Cuéntame Lenita ¿Qué vamos a pedir? A ver Vamos a pedir un tajín vegetal Un tajín vegano Eso es Vale Vamos a comer un tajín vegetariano Si Y luego un taco Si Listo Muy bueno Con salsa Alme Al Bueno Si Bueno Una salsa de Argelia ¿No? Ahí está Tremendo taco Vamos Lenita Dale un buen mordidón A ver ¿Qué tal está? Está muy bueno Si Está rico La salsa está buena Bueno Y aquí está el tajín vegetariano Muy diferente a los tajines Que hemos visto A lo largo de Marruecos Y eso Con un montón de cosas Lo cual nos flipa Tiene hasta almendritas Por ahí encima Estoy viendo Huele súper bien Dátiles guisante Calabaza Patata Así hay de todo Espinacas Sí, sí Y también algo más ligerito Esto nos va a dar Una energía tremenda Para recorrer luego La ciudad Un poquito más Aquí sí Bueno Buena lección ¿No? Está bueno Está bueno Voy a coger patatina Y encima parece que mientras comemos Va parando de llover Así que bueno La última vueltecita Hasta que atardezca Va a ser sin lluvia Tiene pinta Bueno pues llega la tarde Y parece que está la cosa Un poco mejor Yo un poco menos O al menos no hace falta el paraguas Vamos a disfrutar Vamos a dar una vueltita De nuevo O sea Vamos a ver lo mismo Que a la mañana Pero bueno La alegría de que se ve Que dejó de llover Venga Celebremoslo Disfrutemos un poquito A la tarde ¡Suscríbete! 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 se enfada porque me grabo, pero no estoy grabando a mí, o sea, no estoy grabando a nadie. No sé qué pasa. Bueno, lo que quería decir, la plaza Uta el Jamán, que es lo único animado ahora mismo en Chagüen por la noche. Se queda mucho más tranquilita la ciudad, mucho más vacía de turistas y nada, vamos a buscar un sitio para cenar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Chagüen por la noche? Un poco turbio. Se vuelve un poco turbio, ¿no? Bueno, aquí está todo bastante normal pero nos hemos ido a callejear y básicamente bueno, eso nos ha ofrecido droga. Chocolatito. Sí, aquí este también me acabo de ofrecer. Por supuesto. Viene despacito, que si queremos cenar y luego dice que si quiero fumar y yo, no, no, ninguna de las dos cosas. Ahí está. Las ciudades de Marruecos que por la noche te ofrecen otras cosas, ¿no? Normal durante el día es más comercio, durante la noche es también comercio, pero otro tipo de comercio. Y bueno, aquí estamos nos hemos animado a venir a cenar al Café Clock es un sitio un poco de guiris diría yo, o sea, no es un sitio muy tradicional, pero es que el plato más típico aquí es la hamburguesa de camello y no podíamos evitar venir a probar esto. Toma, toma. Pan de jaca con la hamburguesaca de camello. Sí, sí. Vuelen súper bien. Y las patatas tienen buena pinta. Sí, sí. Voy a darle un tremendo mordidón a esto a ver si me gusta o no. Me gusta, me gusta. Hamburguesa tierna y en realidad el sabor sabe un poco como a ternera, ¿no? Pero bueno, algo diferente. Está bien rica, bien cocinada además. Y nada, con esta cena nos despedimos de Chawen. Día espectacular, como todos aquí en Marruecos, con el enita. La mejor. ¿Cuántos móvicos te han pillado? Sí, verdad. Por la unidad.